Cada vez se abren más las brechas de pobreza. Acá la falta de oportunidad genera desempleos. El cultivo de la coca, digamos, es la única empresa que se mira como esa parte de empleo. Un inmenso territorio que posee una enorme diversidad de cultura, medio ambiente, fauna, bosques y una riqueza hídrica incalculable. RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, en su recorrido por las diferentes regiones del país, nos da la oportunidad de saludarlos hoy desde Mocoa, la capital del departamento de Putumayo, la entrada a la Amazonía. Hablamos con diferentes sectores de la comunidad, quienes nos contaron los desafíos y oportunidades por las que trabajan a diario. Para dejar atrás la estigmatización y los problemas generados por el conflicto armado y los cultivos ilegales. Falta de instituciones de educación superior, largas distancias que recorrer, y muchas veces los riesgos que se presentan en estos caminos son apenas uno de los problemas a los que se enfrentan niños y jóvenes en busca de un futuro mejor en el departamento de Putumayo. Nosotros, en nuestras comunidades, nos ha tocado a nosotros mismos hacer las escuelitas en tablas, para que estudien nuestros hijos, porque la distancia hacia otra escuela es muy riesgosa y muy lejana. Digamos, aquí en Mocoa se encuentra un instituto, pero por ejemplo para las veredas u otros municipios lejanos no los hay. Se tiene acá centros educativos, donde ellos se quedan en la noche también ahí, pero están en muy malas condiciones. El tema de la universidad, pues... Acá no hay universidad, aquí hay instituciones tecnológicas que la gente puede ir a estudiar. Y hay una cantidad de bachilleros impresionantes que día a día salen. Las oportunidades, pues, digamos que se les merman. Digamos, acá no tienen dinero para mandarlos a la universidad. Así sea que les salga la universidad por 120 mil pesos, ¿no? Pública. Pero entonces la estadía, la comida, eso ya es otro proceso que la gente no tiene en el bolsillo. Siempre hemos exigido que al menos se ponga una extensión de una universidad pública acá para que nuestros hijos estudien. O sea, eso es una manera también de que se pongan a estudiar y no se vayan para otros lados que, pues, lastimosamente a veces cogen otros caminos. Lo que sí se nota en el caso del Putumayo es que la gente ha mirado en la educación el medio mediante el cual pueden echar este territorio para adelante. Los habitantes de las zonas rurales son quienes se ven afectados a la hora de acceder a la atención en salud. En mi caso yo tengo una historia muy fuerte porque, por ejemplo, yo vivo en una vereda, en una comunidad, ¿no? Y había un caso de una chica que iba a tener su bebé y no podía salir de la vereda. Y no llegaba policía. Por la misma distancia les daba miedo a veces entrarse a ciertos lugares porque les vaya a pasar algo. Entonces la chica perdió a su bebé porque no fue atendida en el momento que pasó todo ese proceso. ¿Y por qué? Por vivir lejos. Porque los puestos de salud están cerrados en su mayoría, en la parte, sobre todo rural, ¿no? En la parte de vereda donde las mujeres tienen mayores dificultades para poder ser atendidas, como son los partos, como cuando las pican a serpientes, mordida de serpientes, cuando tienen algún problema de envenenamiento. Puerto Asís cuenta con un hospital, pero lastimosamente el recurso humano, los médicos, no tienen las herramientas necesarias para poder proceder a algunas cosas. Lo que sí se ha creado es cantidad de empresas de ambulancias, porque la mayoría sale un enfermo y lo sacan a otras partes de Neiva, Pasto, porque acá no se los puede atender. De pronto algo básico, como decimos nosotros, prestar unos primeros auxilios, pero más de ahí no pasa. Es algo que tiene que cambiar mucho. La salud tiene que tener una organización bien especial. Los emprendimientos se han convertido en la opción para generar recursos para las familias putumayenses. Sin embargo, los cultivos ilícitos siguen siendo, infortunadamente, la otra fuente para obtener un ingreso. Lo único que se ha dado acá es el tema del cultivo de la coca. Es la única empresa que se mira como esa parte de empleo, que es lo único que es empleo. Ya habían tomado, digamos, un impulso, hacía 10 años atrás. Y en aquella época se plantea un nuevo tratamiento a esta problemática del narcotráfico. Y se conoce como Plan Colombia. Eso fue un fracaso. Primero que todo, pues, los contratistas, los que hacen acuerdos con esos recursos, pues, lastimosamente los proveedores todo eso no cumplieron. Se propusieron varias estrategias para adelantar lo que ellos decían. Y la gente conoció, por ejemplo, grandes inversiones en una planta de procesamiento de palmito, que hoy en día está en manos de particulares. Desde ahí ya no llega todo ese recurso realmente directo al campesino. Ya miramos que lo que llegó acá fue algo que no cumplió las expectativas, porque en ese tiempo cuentan que la mayoría se metió por el tema de ganadería. Amigos del gobierno que venían y vendían gallinas que en ese momento valían 8 mil pesos. Acá las ponían en 30, 40, 50 mil pesos. Ganado que lo compraban en ese momento en 100 mil pesos. Acá valía 500 mil pesos. Y eso es lo que recuerda a la gente del Plan Colombia. No recuerda más. Entonces, eso ha hecho que la parte privada no se haya consolidado como tal y que sea una respuesta a esas necesidades que hay. Surgen los emprendimientos. Es más eso, ¿no? Más como ese querer de la gente por hacer cosas. En la parte empresarial aquí de nuestra cooperativa, nosotros tenemos 53 personas en nómina. Están en nómina completa con todas sus prestaciones sociales, con todo lo de ley. Y son personas de nuestras mismas comunidades. Siempre la prioridad de las mismas comunidades. El conflicto armado generado por la disputa de los territorios para tener el control de los cultivos ilícitos son los principales generadores de inseguridad en el departamento de Putumayo. Este corredor siempre ha sido una zona de conflicto por el tema de los cultivos ilícitos que lastimosamente por el abandono del Estado y los gobiernos nos obliga a hacerlo. Pero entonces siempre hay disputas por el territorio y el que sufre es el campesino, el que está siempre ahí entre la espada y la pared. A partir del acuerdo de paz en este país, el espacio que ocupaba las FARC en el Putumayo, por ejemplo, quedó al garete y pienso que el Estado fue incapaz de ocupar esos espacios, que hoy lo ocupan, digamos, organizaciones al servicio eminentemente del narcotráfico. Y eso está generando una gran problemática de orden público aquí en el departamento. Se pensaba que con los acuerdos de paz se iba a lograr mucha paz acá en el territorio, pero digamos eso ha ayudado mucho. Ojalá se hubieran seguido cumpliendo, pero hay mucho interés en varios factores que ponen en riesgo a los mismos campesinos. El Estado, de alguna forma, considero que le ha hecho falta más efectividad y no me refiero a la militar solamente, sino a las soluciones de Estado para la gente. En esa medida, esos espacios no los ha ocupado y se dejó ganar, como podemos decir, coloquialmente por fuerzas y movimientos que no deberían estar aquí en el Putumayo. La falta de oportunidades para conseguir un empleo estable y que garantice ingresos permanentes a las familias ha causado que la brecha de pobreza se haga cada vez más profunda. Cada vez se abren más las brechas de pobreza. Yo veo eso muy complejo y con mucha preocupación porque nos toca más esfuerzos, ¿no? Hacer mayores esfuerzos de los que uno piensa que ya va cerrando brechas y no, y eso se abre cada vez más. Lo de las clases, ¿no? Siempre se ven reflejadas en todos los lugares, así sean pueblos. Acá la falta de oportunidad genera desempleos. Muchas veces la gente le toca buscársela a diario. El que vende en las calles arepitas, el que vende cositas que le toca salir a los pueblos, así sea, para tener una comida diaria. Acá ha habido también mucho desplazamiento, precisamente por la parte del conflicto armado. Entonces tienen que venir a los pueblos a mirar la forma de poder comer o poderse alimentar o poder llenar a sus familias. No tienen dónde ir, entonces muchas veces uno ve gente ya en la calle pidiendo ayuda. Claro que hay índices de pobreza que asustan. Me sorprendió, por ejemplo, conocer en Puerto Aziza, hace muchos años el río pasaba por el lado del pueblo, se desvió. Y en esa desviación quedó una zona de playa sin río, sin agua. Y allí se estableció un pequeño poblado de indigentes, que pasan de 100, por lo menos, de 100 carpas que se mueven alrededor de eso, de extrema pobreza. Es impresionante, me impresionó conocer eso. Y queda a 200 metros del pueblo y la gente, mucha gente no lo conoce. Y hay veces que uno también, como seres humanos, somos como desatentos con eso, ¿cierto? Porque realmente como no nos toca, entonces no lo sentimos como es. Pero acá sí se siente la pobreza. A pesar de las dificultades, a pesar de todo lo bueno y lo malo que exista en un territorio, pues empeñarse en defender y cuidar el territorio. Más que todo, los recursos naturales, especialmente el agua. Realmente la unión hace la fuerza, ¿no? Y poder empezar a tener los ojos y la mirada que está ahorita, en ese momento que para mí es el campo. La comida, la alimentación. La verdad, ricos, pobres o el que más plata tenga, todos necesitamos comer. Mientras no tengamos claro que el sector agropecuario es importante, es difícil. Yo creo que cuando pensemos en eso, vamos a asegurar comida, vamos a asegurar todo lo que estamos hablando aquí. Desarrollo en la región. Todo se puede, organizados, todo se puede. Una organización social, empresarial, comunitaria. Se logran muchas cosas para beneficio y poder sacar adelante nuestras comunidades y nuestras familias. Tenemos muchos niños, muchas generaciones que pueden venir a seguir construyendo. Y hay que dejarles a ellos toda esa resiliencia, todo ese trabajo para que continúen. Porque yo sí creo en que hay un futuro y que estamos llenos de esperanza. Y ese es nuestro papel. ¿Cómo se imagina al departamento del Putumayo en el futuro? ¿Cómo lo sueña? El departamento del Putumayo lo soñamos como una de las grandes metrópolis a futuro. Quisiera que sea un departamento con grandes oportunidades, tanto sociales, económicas y productivas para todos nuestros habitantes. Tenemos un río con grandes riquezas, pero que nos hacen falta algunos factores. Por ejemplo, un puente. Cuando crece el río, nosotros no podemos pasar al pueblo. Prácticamente nos sentimos como acorralados. Por eso es muy importante para nosotros que el puente sea construido aquí en el corredor Puerto de Gatetellé. Y sería un paso vial para las personas también del Ecuador. Sería más fácil de comunicarnos con ellos y no tendríamos que estar transportándonos en bote. Y así generar mayores espacios de crecimiento económico. Si llegan gobernantes nuevos y buenos, yo creo que tiene mucho futuro mi departamento. Gracias por ver el video.